Repite estas palabras por 30 segundos y vas a ver milagros en tu vida. Solo tarda 30 segundos cambiar efectivamente tu vida. Hoy vamos a ver una afirmación de la ley de atracción que explicó Connie Méndez que tiene el potencial de modificar tu vida por completo, de transformarla. Cuando yo empecé a utilizar esta afirmación en mi vida, mi vida entera cambió. Y vos también podés utilizarla, vos también podés cambiar tu vida usando la ley de atracción. Para esto es fundamental entender el poder que tienen los decretos y las afirmaciones. Connie Méndez hablaba mucho de los decretos y ella explicaba metafísica. Ella decía, como es dentro es fuera, como es arriba es abajo, como es en tu mente es en la materia. Todo lo que vos tengas en tu mente de manera constante se va a ver reflejado en tu mundo. Si vos tenés en tu mente internamente riqueza, vas a ver en tu mundo reflejado riqueza. Ahora también, si vos tenés en tu mente pobreza, vas a ver en tu mundo reflejada la pobreza. Todo se trata de una cuestión interna, todo se trata de lo que tengas internamente. Eso es lo que ves manifestado en tu vida. Entonces con el poder de los decretos nosotros podemos moldear nuestra realidad, podemos cambiarla, podemos atraer a nuestra vida todo lo que estemos buscando. Se trata de hacer decretos para reprogramar la mente subconsciente, porque tenemos más de 60.000 pensamientos al día. La mente subconsciente puede llegar a tener hasta 60.000 pensamientos y de esos pensamientos solo el 2% se da de manera consciente. El 98% se da de manera subconsciente. Entonces hay que reprogramar la mente para que ese 98% de pensamientos sean dirigidos hacia nuestro deseo. Hoy vamos a ver una afirmación de riqueza, pero las afirmaciones sirven para todo. Para amor, para salud, para energía, para vitalidad, para todo lo que sea que quieras atraer. Y justamente esta afirmación, este decreto de Connie que aprendió el conde Saint Germain, tiene expresado dentro las riquezas de Dios. ¿Qué son las riquezas de Dios? Esa palabra mágica son las bendiciones. Las riquezas de Dios significa todo, no es solamente riqueza financiera. Cuando uno habla sobre las riquezas de Dios se está refiriendo a todas las bendiciones existentes. Las riquezas de Dios consisten en tener una vida completa, consiste en tener dinero, amor, relaciones magníficas, amistades, salud, energía, vitalidad, fuerza para vivir la vida que te gusta. Cuando uno habla sobre las riquezas de Dios se está hablando todo, está hablando de bendiciones constantes. Cuando uno se alinea con la fuente de las riquezas de Dios, efectivamente atrae lo mejor. Esto se lleva hasta incluso a las cosas más pequeñas. Empezás a encontrar estacionamiento cuando antes no encontrabas. Empezás a ver varios semáforos en verde cuando antes no los veías. Empezás a encontrarte con buenos amigos. Empezás a encontrar gente nueva. Cuando uno se alinea con las riquezas de Dios, atrae todo a su vida. Por eso ahora, toma papel y lápiz para anotar esta afirmación tan poderosa. También déjala en los comentarios. Es muy importante que la anotes porque el solo hecho de escribir ya va a empezar a reprogramar tu mente subconsciente a poco. Y después repetila 30 segundos antes de quedarte dormido. Siempre. Cuando cierres los ojos, repetila hasta quedarte dormido y que esa sea la afirmación que tu mente se queda pensando. Por eso, el poderoso decreto es, yo soy las riquezas de Dios bajando a mis manos y uso ahora, que nada ni nadie puede tener. Escuchala de nuevo, dejala en los comentarios, anotala y repetila durante 30 segundos varias veces a lo largo del día. Vas a ver como en pocos días, toda tu vida entera cambia por completo. Y si te gustó el video, puedes suscribirte, dejar un like, activar la campanita. Es totalmente gratis. Y mira este video que te dejo en pantalla con más principios y técnicas de la ley de atracción.